En muchas ocasiones se ha mencionado que Beat Boss traiciona a Kazuhira Miller y que en el final de Metal Gear Solid The Phantom Base, donde Beat Boss logra fugarse del hospital, usaría a Venom y a Cass para poder escapar y no estar en el ojo público. Y es aquí donde supuestamente es el punto que Beat Boss se convierte en el villano de la saga, o también dicen que es por lo que sucedió en los hechos de Peace Walker, pero no me refiero a esto sino que supuestamente Beat Boss tenía rencor por no contarle la verdad que conocía a Paz, el profesor y sus verdaderas intenciones, pero realmente las cosas fueron así. Pues, para empezar, no podría existir ningún rencor entre ellos al final de Peace Walker por ocultar la información a Beat Boss sobre la Mother Base de la antigua MSF. Si hubiera sido así, desde un comienzo Beat Boss hubiera cortado relaciones con Cass, pero no fue así y allí están en 1975 trabajando juntos para rescatar a Paz y Chico en el campamento Omega. Y de regreso a la Mother Base, cuando ésta está siendo invadida, Beat Boss aterriza en el helicóptero para apoyar y rescatar a Cass. Cuando ocurrió la catástrofe de MSF en los hechos de Ground Zeroes y tiene el accidente del helicóptero, Miller se recuperó rápidamente de sus heridas. Zero tenía algo planeado para él. Había ideado un plan junto con Oxelot, donde solo un círculo muy cercano saben la verdad de la creación del fantasma de Beat Boss, quien sería Venom Snake. Zero le otorgó fondos a Cass para que volviera a formar una Mother Base que se llamaría Diamond Dogs, para que continuara sus actividades de mercenarios en ausencia de Beat Boss. Así es, Diamond Dogs era una base de mercenarios que operaba para los Patriotas. Y de esta manera, nuevamente continuar con su plan de utilizar esta Mother Base, igual que la antigua MSF, como arma de disuasión de la voluntad de Cypher. Y la verdad sobre la creación de la sombra de Venom Snake y el paradero del real Beat Boss, nunca serían reveladas a Cass. Zero le diría a Miller que algún día él volvería a unir fuerzas con Beat Boss, asegurándole que lo contactaría cuando llegara el momento con la frase clave, V has come to. Hay que recordar que la visión que tiene Cass es ver la Mother Base y la guerra más como un negocio sin importar de dónde provengan los recursos. Ni amigo ni enemigo, sólo un socio comercial, como lo mencionó una vez cuando conversó con Zero en Peace Walker. So that's the idea. I wonder how Big Boss will respond. Yes, but I'm only interested in the business angle. Like I said before, I'm neither an enemy nor an ally. I'm merely a business partner. Don't forget it. Yes, I'll be in touch. My dear Zero. Ya creada Diamond 2 y él operando con Venom Snake, era un total centro de atención ante el mundo. Estaba en el centro del huracán en la vista para todos, para Skull Face y en especial los Patriotas. La organización más poderosa a nivel mundial. Pero después de un tiempo en la historia de The Phantom The Phantom Pain, Otzelot tiene una conversación con Miller, donde le cuenta la verdad de lo que está ocurriendo y le da detalles de cuáles son las próximas acciones a tomar que son directrices hechas por el mismo Big Boss. Donde el real Big Boss les deja las órdenes a seguir. Sí, órdenes. Mediante de Otzelot, en las cuales eran que siguiera apoyando a su sombra Venom Snake, mientras que él crea una nación militar. El verdadero Outer Heaven le dice también que tiene que estar preparados y que cada uno de ellos tienen un rol que jugar. Construir la base para la revolución que será dirigida por ambos Big Boss, el verdadero y el fantasma. Pero esto no le pareció a Kaz y lo tomó mal. No está de acuerdo con esto y no acata las órdenes. No está de acuerdo con esto. Si el Big Boss tiene algún plan, ¿qué es? El verdadero Big Boss está trabajando separadamente de nosotros para crear su nueva nación. Nueva nación? Una nación militar sobre y aparte de todos. El verdadero Outer Heaven. El Big Boss está construyendo una nación. Pero, hasta que sea completada, nos apoyamos el otro Big Boss. El fantasma que lleva su legenda, es mío. Eso es el plan Big Boss. Tenemos que formar esa nación. Cada uno tiene roles para jugar. Construir la fundación para una revolución liderada por ambos los Big Bosses. El verdadero y el fantasma. No. El Big Boss puede ir a la perfección. Los que han presentado servicio militar entenderán este tema a la perfección. En el ejército existe rangos militares y órdenes. Y Big Boss no está allí para jugar carritos. El es el comandante en jefe de todo un ejército militar de mercenarios a nivel mundial. La PNC más grande y más poderosa jamás creada. Y más allá de la amistad que pueda tener con Kaz u otra persona. Existen rangos militares y órdenes a que atender a sus superiores. No se trata cosas entre amigos que si no me dices la verdad me molesto y me voy. O de dramas de personas civiles. Amigo de Kaz, sí. Pero hay una investidura y Big Boss le dio órdenes en el cual Kaz desacata y lo manda irse al diablo. En el cual se revela ante su comandante en jefe Big Boss. Y tiene en mente en volver más fuerte al fantasma y a sus hijos para utilizarlos en su contra. Pero Ocelot le advierte que solo hay un espacio para un solo boss. Y que si llega el día que Kaz regresa a las filas de Cypher. Entonces eso hará que sean enemigos y algún día Kaz o Ocelot tendrán que matarse. Y esto a Miller no le importa. Y entonces tú y yo también serán enemigos. Uno de nosotros tendrán que matar al otro. Bien, por mí. Estaré listo para la nueva edad. Hasta entonces, mejor se acostumbran a coexistir. Es difícil y cuesta entender esta decisión tomada por Kazuhira Miller. Lo más seguro que fueron más los años que vivió Kaz en el engaño de Zero. Que el tiempo que Big Boss le dice la verdad en su debido momento. Porque Big Boss lo libera de la mentira de Zero. Que había estado durante tanto tiempo. La organización de Zero llamada Los Patriotas. La más poderosa organización en el mundo. Fueron quienes iniciaron todo esto. Y cada detalle e información filtrada. Podría correr la cabeza de alguien o ser eliminado. Miller estaba en contacto con Cypher nueve años hace. Estaba trabajando con ellos. ¡Es el traidor, Snake! Kaz, Venom y los Diamond 2 estaban a la luz pública. Eran el escudo y también el anzuelo creado por los Patriotas. En donde toda información podría ser filtrada. ¿Cómo creería Miller que Big Boss se iba a presentar así por así para volver a cometer los mismos errores del pasado? Después de todo lo que ha sucedido con la MSF en el pasado. Y la manera de cómo fue creada Diamond 2. Big Boss más bien se arriesga en liberar a Kaz del engaño y de la mentira en el cual estaba. Después de todo Big Boss no descarta a Kazuhira. Más bien lo incorpora en sus planes alineándolo y dándole detalles y directrices a Miller. Pero Kaz lo rechaza y se subordina. Big Boss necesitaba estar fuera del ojo del huracán. Y además necesitaba salir del juego de Zero. Para abrirse a crear el Outer Heaven. Y realizar su propia interpretación de la voluntad de Davos. Pero no solo sería Kaz quien libraría Big Boss del engaño de Zero. También a su sombra Venom Snake. En el cual a diferencia de Kaz. Este si continuó las directrices de su comandante jefe Big Boss. Que actuaría como su sombra hasta el final de sus días. Quizás la molestia de Miller hacia Big Boss. Es que no tenía control alguno de direccionar el negocio de la guerra como él pretendía hacerlo. Así como Zero necesitaba la imagen de Big Boss. Miller también pero a su manera. Pero Big Boss se abrió paso a algo en el cual Kaz no estaría de acuerdo. Ya que para él esto es un negocio. El negocio de la guerra. Y el Outer Heaven de Big Boss se encamina en algo ideológico. No se siente como que esto esté terminado. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? ¡Snake! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú has room para dos? ¡Caz!